Bueno, en cuanto a prevención de salud mental en los ancianos, hay que observar que esta comienza mucho antes de que inicie la sanectud, obviamente, ¿no? El mantener las funciones biológicas, sociales, personales, pues ayuda a que el paciente no se nos deprime, paciente anciano o adulto mayor. Y de paso, obviamente, hacemos prevención a una enfermedad que es mucho más deteriorante, que es la demencia, que es uno de los factores por los cuales los pacientes a veces se pierden, salen de la casa y al desorientarse, pues, lamentablemente se pierden. Cuando hacemos prevención en salud mental en el anciano, tenemos que buscar políticas de Estado en parte y también, obviamente, políticas personales, familiares que faciliten las prevenciones de las depresiones. Dentro de políticas de Estado están factores comunitarios, centros comunitarios que accedan, obviamente, a mantener las funciones. En praxias, por ejemplo, en funcionamiento básico en el paciente anciano, también, obviamente, factores sociales e intervenciones comunitarias que se pueden hacer a través de los municipios, de las gobernaciones. Y en el plano familiar personal, como usted mismo dijo, es el hecho de estar permanentemente en contacto. La función vital del individuo no termina sino hasta que muere el paciente. Por lo tanto, incluirlo en actividades familiares es un derecho y es un deber también, tanto de la familia como del anciano. Por lo tanto, posibilitar que tenga acceso, por ejemplo, a contar sus experiencias, a no interrumpir la posibilidad de comunicar con memoria, con recuerdos, aquello que ha vivido, es un patrón que se debe de mantener dentro de las familias. Y más bien interrumpimos ello, ¿no? En parte ahora por el proceso de utilización de medios virtuales, por ejemplo, que también tiene que ser parte ahora de introducción al adulto mayor. El adulto mayor puede tener, por ejemplo, Facebook, puede tener Twitter tranquilamente como un medio de comunicación a todas las familias, pero también obviamente como su medio más cercano. Necesariamente desde que somos bebés nosotros necesitamos el tacto, así como la visión, como el oído, para mantener ciertos vínculos. En el anciano esto se hace un poco más difícil por el deterioro sensorial. Realmente comienzan a disminuir todos los sentidos en realidad. Aparte de ello está el distanciamiento progresivo que surgen los hijos. Por lo tanto, las visitas o el medio, obviamente, como se logre hacer las visitas en el plano familiar, tiene que ser frecuente, recurrente, de tal forma que el paciente no pierde el hábito. Un domingo, por ejemplo, para un anciano tiene que ser el día en que van los hijos a visitarle. Y no es tal vez un martes o tal vez un viernes o tal vez un fin de semana. Tenemos que hacerlo de una forma que se convierta en un hábito. Al anciano no lo podemos dejar solo necesariamente porque muchas veces no puede valerse por sí mismo, puede sufrir accidentes. Entonces, no solamente es el contacto, como tú dices, de visita, que tiene que ser de forma regular para crear un hábito. Sabemos que es domingo, ¿por qué? Porque vienen mis hijos. O sabemos que es un sábado porque hoy día vienen mis nietos y se quedan conmigo esta mañana. Pero aparte de esto está, vuelvo y repito, debido al sentido de labores o de trabajo que ahora es mucho más ajustado, mucho más fuerte, podemos decir, y demandante, pues el hecho virtual de mantenerse siempre en contacto virtual vía telefónica, también vale la pena mantenerlo. Porque el vínculo no solamente se establece a través del tacto, también lo establecemos a través de todos los sentidos. Por lo tanto, el hecho de que me contesten un mensaje o que me contesten una llamada o que me llamen todos los días para saber que estoy bien, que me he levantado, que he comido, pues también mejora bastante el vínculo.